Habitantes del Micromundo Los protozoos ciliados del género Bordicela se encuentran entre los más atractivos y delicados. Son organismos unicelulares que no suelen medir más de 80 micras. Es decir, 80 milésimas de milímetro. Y que están dotados de un pedúnculo muy delgado capaz de contraerse en espiral. Con ese pedúnculo se fijan al sustrato o a las partículas sumergidas mientras filtran el agua, gracias a las corrientes que crean con los cilios que rodean su parte superior. Son unos voraces depredadores de bacterias, por lo que se pueden considerar unos importantes depuradores de las aguas dulces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!